Vamos a caminar con Feliz Navidad. Feliz Navidad. La gente, ¿dónde te vayas? Veníme. Explícame. Háganme. Tenemos 15 años. Muchas gracias a todos, hermano. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? Hemos estado haciendo. Ante todo, perdí Año Nuevo. Te felicité anoche. Todo marcha bien. Vamos a esperar a ver qué nos trae este Nuevo Año. Tenemos muchas cosas pendientes por hacer. Sabes que en el día de Navidad, hicimos unos recorridos para los caminos vecinales. Hicimos dos frentes. El gobernador se fue por esta vía, por este lado, a chequear todos los caminos con la gente de la República. Yo me fui por el lado de este Nuevo Año, de los corazones, margarines. Cuando hablamos de este lado, es bueno. Es bueno, porque está en la... El conocido es bueno. Viste, yo voy contigo ahora. No te desesperes y te pongas celoso. Germán, vemos... Me hice este lago, aquel lago. Puntualízame porque le voy a dar seguimiento. Sí, sí. Yo te voy a estar zarando todos los días aquí, como el ayuntamiento. Acabo de venir del distrito de Santa Lucía, pero como que hay muchas irregularidades, porque todo el mundo se puso guapo cuando llegó. Y cuando no hay nada que temer, cuando tú no debes... No te encontes. No te encontes. Sí, así es. Entonces, vi como que allí hubo un guapo en vista, entre una parte y la otra. Fui luego al hospital. No encontré los servicios que se tenían que dar. La directora me dijo que eso le iba a resolver. Le iba a poner mano dura, iniciando el año. Muy bueno. Excelente Bancetti. No tiene desperdicio. Después tuvimos el ayuntamiento de aquí. Y tampoco hubo en vista. Sí hubo unos cuantos lugares que entramos y no había quien estaba trabajando. Entonces, luego subimos la policía. El comandante estaba cumpliendo con ampallitas de su mamá. Sí. Precisamente para allá. Hoy hubo un antiguo. Vamos a ver que... Es un... Ya nosotros aquí estamos juntos, pero queremos hacer lugar hoy también. Entonces, estamos aquí, terminamos. Ya en la justicia terminamos este recorrido. Entonces, qué bueno que hemos encontrado eco aquí en las informaciones que buscamos. Me dice que estamos de este lado. Sí. Geraldo, ¿y a qué lado estabas tú? Específicame el lado que estaba Geraldo. Específicame el lado de este lado. Son unos levantamientos que se están haciendo a través de Ocapulca y la presidencia. El gobernador ese día vinieron dos ingenieros de allá que mandaron. Entonces, el gobernador se fue a Arroyo Grande, la Cuchilla, el Cuey, todo ese lado, a chiquear los caminos. Yo me fui de este lado por los caciquillos, los botados, los cafés. Fui a Sabana, hicimos el levantamiento de un puente que es ahí. Un puente que precisamente nosotros lo hicimos en el ayuntamiento. Cruzamos los corazones, los corazones cruzamos a Magarín. A Amelaria. Todo eso lo hicimos ahora en Navidad, ese levantamiento. Lo que ya se había hecho, pero lo estaban poniéndolo claro, donde quiera que haya problemas. Y ellos vieron con sus propios ojos y grabaron todos los sitios que están incomunicados. Y se va a trabajar en eso. Ahora, yo espero que arranquemos ahora en enero. Eso es lo que tenemos por ahora. Y como te dije, entramos nuevos años. Vamos a seguir trabajando. Vimos que tuvieron una buena iluminación en lo que fue la interacción navideña. Se empoderaron. Yo espero que sigan empoderando de las demás cosas. Y así poder avanzar y trabajar en conjunto. Las autoridades municipales con las autoridades nacionales. Llámense gobernador, senador. Que son los dos provinciales que tenemos. Los diputados que también son provinciales. Son de la provincia. Que se agarren de la mano para ver si se van para adelante este pueblo. Así es. Que caigan un poco de la botella que se tiene y el compadreo. Que pone la gente a trabajar. En eso estamos por aquí, por la gobernación. Trabajando para el pueblo. Gracias, como siempre. Lo percibe. Pitino, cuéntame. ¿Cómo ves? Este nuevo año, dime. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? A mí mejor imposible, eh. Aquí haciendo un recorrido. Iniciando el año. Como debe ser. Dime, ¿cómo tú has visto? ¿Cuáles son las expectativas que tiene para el próximo año? ¿Cómo tú has visto el trabajo de las autoridades? De las nuevas autoridades que tenemos. Porque casi todos son nuevos. Con excepción de Maldonado. Con excepción del ayuntamiento. Vamos a dar una entrega de 100 días para que comience su trabajo. No sé cómo se ha aportado. Porque estoy saliendo poco. Estaba un poquito mejor. Me ha quejado de salud. Sí. Ahora es que estoy en la calle. El gobernador vi que hizo una iluminación bien bonita. Al igual que el ayuntamiento. También que espero que haga un buen trabajo. Porque nos favorice a todos como ciudadanos. Claro que sí. Y los diputados que no he visto ni al senador. Ok. ¿No ha visto al senador? No, no lo he visto. Personalmente, digo, eh. Porque está haciendo sus cosas por ahí. ¿Eh? ¿No lo ha visto participar? Que está trabajando con el pueblo. Que yo lo sé. Es cierto que sí. Porque dos sus colaboradores en la calle. Ok. Yo a él no lo he visto personalmente. Lo importante es ir en el Congreso. Lo he visto en la televisión. Como voz del pueblo. También lo he visto accionando. Lo he visto como en dos o tres canales nacionales. El 5, 45, para el otro. El 37. Ok, ok. No, gracias. Buscando para su provincia. No, como debe de ser. Gracias, mi señor. De año nuevo. Ok, igual. Continuamos, señores. Estamos en la gobernación provincial. Seguimos en un recorrido. El 12 de año. El 12 de año. De la institución médica de esta provincia. Esta mujer. Es de Navidad, eh. El día de nuevo. ¿Ustedes no trabajan aquí? ¿Eh? ¿Túes no trabajan aquí? Sí. Eso es la Gerardo. Porque si el pueblo va a creer que no hay gente que quiere trabajar. El Gerardo lo va a ver. Entonces es el contrario, eh. A ver, ya está Gerardo que llega y me dice que ¿por qué se fueron? Eh. Es un niño. Continuamos. Continuamos. Aquí está. ¿Cómo está, hermano? Bien. Eso. Muy bien. No, tú de que llegué comiendo, eh. Pero que aquí era el bubo. ¡Bien día en los deportes, mi hermano! ¡Bien día en los deportes! 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 No, 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 no. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué va a comer? ¿Cómo está tu deporte, Luis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están las interacciones deportivas? ¿Cómo tuve las expectativas? ¿Qué están haciendo las asociaciones? ¿Qué están haciendo los clubes? Porque en este año hay que arrancar con mucho brillo, con mucha fuerza. ¿Qué le soltas a esas instituciones que la mayoría son inoperantes? Nada, buenos días, como tú dices, buenas tardes, buenas noches. Gracias por damos la oportunidad. no estamos ya el ministerio de deporte no sé si tú pudiste ver en la prensa tiene algunos alguna vista para este 2017 lo primero es puede pasar por la cancha de lo que es la cancha principal la cancha municipal que ha sido ya habilitada pintada se está dando la terminación hay menos el equipo la timienda van a empezar con lo que es un torneo y nada hay muchas asociaciones que no están trabajando que yo creo que desde 2017 tienen que ponerse las pilas podemos ver en el 2016 como asociación que trabajó la asociación de softball la asociación de baloncesto estaba sabemos que estaba en el suelo ya contigo nuevo presidente esperemos que trabaje que trabaje ahora estaba haciendo ese comentario esta mañana en el programa amanecer deportivo la asociación de béisbol hemos visto muy muy lenta tiene que ponerse las pilas pero creo que donde tienen que ponerse la piel de la lo que es la que agrupa toda esta asociación la unión deportiva la unión deportiva porque de ahí es que tiene que arrancar todo si la unión deportiva funciona creo que todas las asociaciones de distintas disciplinas tienen van a funcionar destacar los muchachos de fútbol que se mantienen el año entero creo que una de las de la disciplina más activa que se mantiene el año entero haciendo esta disciplina más activa como tú dices y la que nos da buenos buenos resultados también tenemos la asociación de atletismo y ahí con daniel alfredo que el año entero también se mantiene se mantiene haciendo su trabajo que tiene que hacer de manera informativa sabemos que tú en cuanto a deporte está bien informado de que iniciamos con un invitacional con la reina de uribe la reina de bendomar que vinieron intercambio la selección nacional femenina jugando con la de aquí la 16 y el evento se dio perfecto con comida alojamiento y todo a ello posteriormente se realizó lo que fue la eliminatoria una eliminatoria 16 eso fue el 2016 si el 2016 y los últimos tres meses de gestión de la nueva asociación de la nueva era del balonceto de la nueva era del balonceto y luego de tener tuvimos aquí la madre del golfo porque no vale de nada que tú le digas al niño si no orienta al padre para que el practicarle comprar los tenis las cosas que debe ser tuvimos la madre del golfo y tuvimos a Héctor Gómez uno de los principales proyectos deportivos de república dominicana aquí en una charla también la participación de las jóvenes y los jóvenes que estuvieron participando en la liga de edward estuvimos repartando igual que la selección y el de aquí la selección regional del balonceto no ahora la femenina el equipo femenino en los intercambios también se le compró el uniforme para participar y representar a este pueblo conjuntamente de esa actividad está el torneo de la higuera que se está desarrollando perfectamente cuando nosotros vamos a facilitarle bola y vamos a facilitar otras cosas más así que hemos empezado trabajando aparte de que se le hicieron lo listado lo listado a todos los clubes casi todos los clubes nos han entregado para que ustedes puedan con un clic enterarse cuántos jugadores tienen y cuáles categorías tiene cada clubes hace poco una reunión en el club de conformando la directiva del club de villaguerrero estuvimos ya hay nueva directiva ya nos estaremos reuniendo ahora y también arranca un torneo minibás que en este mes en este mes arranca un torneo minibás que para arrancar con lo que debe empezar por la niñez por el número uno que es los minibás que después nos vamos con el 16 después vamos con el 25 y luego nos vamos con el superior es el ajena es para que tiene este año en este año tú como presidente de la asociación de baloncesto nosotros como la familia de baloncesto en este caso está hablando como presidente de la asociación también como como conductor y productor de tu programa esa actividad esas cuatro actividades que tú mencionaste se van a hacer este año arrancando con la categoría menores 16 25 y posteriormente en su marido claro claro y que todos los barrios tienen que tener su torneo interno y también habrá elecciones en algunos barrios que ya está vencido como por ejemplo la higuera los hoyitos tiene que hacerse llamado a elecciones ya es porque tenemos que saber dónde estamos y para dónde van cuántos somos específicamente entonces tienen su logo tiene su página y todo eso se va a activar a partir de este mes vamos a habilitar ya definitivamente que está habilitada la oficina de la asociación por primera vez con su afropa con su mesa con su aire con sus secretarios allá en el poli usted ha podido observar la alfombra y las mesas y todo eso que se tiene allá en el poli deportivo y una secretaria y su número de teléfono todo eso se va a hacer en este inicio de mes y también vamos a tratar de rehabilitar el poli deportivo porque ya nos reunimos con con el ministro de deporte y llegamos a algunos acuerdos no la pizarra eléctrica no la pizarra eléctrica no la pizarra eléctrica no la pizarra eléctrica y todo eso pero cuando la pizarra que vaya cuando esperemos que la asociación como tú acabas de decir empiece con buen pie y termine con buen pie que eso es lo que nosotros queremos y los amantes del baloncesto que es la tradición que nosotros tenemos ahora mismo como tú ves que la cancha municipal la pintaba con muchas personas cuando le estaban haciendo su renunciamiento se sintieron muy a gusto contento entonces esa cancha tiene muchos recuerdos que no se caiga el baloncesto no la cancha y sirve un acuerdo interinstitucional con el síndico jarenato valero castillo que pronto vamos a estar firmando el acuerdo vamos a estar firmando el acuerdo tú sabes que hay que cumplir el pueblo de necesaria obligatoriamente y yo soy un cobrador exigente y compulsivo es decir que hay que cumplir entonces él ya con este presupuesto va a estar en el presupuesto el techado de la cancha municipal por lo que usted dice por eso recuerdo todo eso pero solamente la cancha municipal sino que también se va a techar la cancha de inandiana y la cancha de villaguerrero y yo soy de lo que creo que si se puede hacer tres cosas al mismo tiempo porque hacer una si la podemos tener la tres yo creo que podemos hacer porque eso estará un conversado que tuvimos con el ministro y el el senador de la república santiago césar rilla le dijo que si le techaba tres canchas él techaba una entiendes que colaboraba con una y él techaba dos y él techaba una entonces dijo en serio entonces pida de un presupuesto nosotros hicimos un presupuesto firmamos con el tío para ver por cuánto sale ese techado va a ser un poquito más alto y el senador santiago sorrilla está dispuesto a echar una de las canchas y el ministro está dispuesto a echar varias canchas aquí es solamente él mismo me ha dicho y me ha escrito que el presupuesto eso para trabajar con el ministro se puede conseguir muchas cosas porque el licenciado ánimo díaz es un hombre de deporte no no solamente con el ministro sino con el gobernador con el síndico con el senador con los diputados porque todos tienen que estar colaborando para que no solamente deporte pero mayormente cuando se le habla de cualquier disciplina deportiva generando siempre está presente y nos habla población si no yo entiendo que tanto él como gerardo como reinado deben marcar un punto de partida con antes y después en este año ellos tienen que demostrar que estamos viviendo una sociedad web que estamos viviendo en una nueva sociedad y que ellos tienen que hacer cosas que antes no han hecho porque tienen 30 y pico de años dirigiendo este pueblo y lo han mantenido ahí yo creo que la hora de capacitar y echar para adelante gracias Luis hermano de nada